Las 12 y 20, aquí estamos, porque lo prometido es deuda, porque dijimos que le íbamos a tener a Fede Wimayer con una nota hermosa, con un genio, que no es él. Se llama Stefano. Él está acostumbrado al mundo nerd, a saber de todo, pero encontró a alguien que lo supera, y muy chiquito. Sí, se llama Stefano, es el nene que están viendo acá. Tiene seis años, Lore. Stefano Marconi, es de La Plata. Y el nene, los papás empezaron a anotar con el tiempo que el nene era como distinto a los demás. El año hablaba perfecto, les pedía a los padres que les leyeran y retenía todo lo que le habían leído. Una inteligencia, no quiero decir superior, pero bueno, hay chicos con un coeficiente intelectual por encima de la media. Bueno, él tiene un coeficiente intelectual por arriba de la media, creo que 152, creo que es lo que tiene él. Creo que la media de todos es de 90 o algo así. Pero lo importante es que notaron que le apasionan los coches. Seis años, Lore, seis. Es muy chiquito. Muy chiquito. Es muy chiquito. Está empezando por un agrado. Apasionado por los coches. Entonces, Stefano quería conocer el Museo del Automóvil, que está en Villa de Boto, el hermoso museo de la Ciudad de Buenos Aires, al que no había ido nunca. Cuando nos enteramos, che, hacemos una nota con Stefano, conocerlo, él no fue nunca al museo. Yo hacía un montón que no iba. Bueno, vamos al museo. Entonces, en el museo hicimos una recorrida con Stefano por primera vez ahí. No. Y el que va a estar atrás nuestro, vas a verlo, es el dueño del museo. Yo sé, a mí me gustan los coches. Hice un montón de autos. Sí, sabés un montón y tenés conexión. Pero no sé tanto de estos coches. Vos coleccionás autos. Claro. Yo le digo que venga el dueño del museo atrás y vea lo que pasa. Y después le preguntamos también al dueño del museo a ver qué pasa con Stefano. Esto pasó. A ver. Gracias. Gracias. Que muchos creen que el Fuerte vino antes, pero en realidad el Fuerte vino antes que esa que está ahí es la primera generación. Gracias. 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 De eso me dice que no dejo de asombrarme porque vos primero te tenés que proyectar al común chico de 6 años, este pibe parece que tuviera más. ¿Qué te gustaría hacer a vos cuando seas grande? Pero qué pedacito de crack Me sorprendió mucho a mí que íbamos caminando Es un museo que tiene muchos coches antiguos Por ejemplo de estos Competencia Argentina de la ECA en 60 Y el pibe los iba marcando Galvez, Fangio No son autos, no son ni de nuestra generación Es previo a nosotros Y lo sabe, bueno Tiene una gran capacidad de retención y le gusta Pero además le gusta, pero fijate vos que él proyecta Cuando le preguntás, por supuesto, puede cambiar mil veces su vida Él quiere ser piloto de auto, ¿no? O constructor de auto O constructor también Va a ser un ingeniero Y en la escuela le debe ir bárbaro, ¿no? Sí, pero viste como dice el papá que se aburre Que a veces se aburre Bueno Pero bueno, está bien también que los papás cuentan Que tienen en mente que además Más allá de sus capacidades La escuela es todo Que es un nene Entonces tiene que ir a la escuela Tiene que tener amigos Que se aburra, que juegue con las maestras También que aprenda Vos que sabés mucho de autos ¿Coincidías con los gustos de Estefano también? Sí, divino Obviamente Ah, a nivel gusto A nivel gusto de auto El Fortel El Forá Sí, porque al nene le gustaban, por ejemplo, los coches de los 40 Con esos emblemas en el capó, ¿viste? Con las damas Ah, divino Sí, sí, sí Lindo, lindo, lindo Y seis años Sí, vos Vos una parecida tenés en tu casa, de esas, ¿no? De las colecciones ahí Sí, yo tengo Ojo con esas El valor incalculable Me encantó, ¿eh? Hermosa nota Gracias, Fede Gracias por venir Siempre bienvenido ¿Hacemos la pausa? Ya venimos, dale Ya venimos Presentamos Dermagloss Facial Ultra Una línea para cada etapa de tu vida Ultra hidratación Máxima hidratación con su textura crema gel de rápida absorción Ultra firmeza Previene y suaviza líneas de expresión Ultra volumen Ayuda a reducir las arrugas y devolver el volumen a tu piel Ultra estructura Reafirma el contorno de tu rostro Y atenúa las arrugas profundas Tu vida tiene momentos Tu piel también Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra Una línea para cada etapa de tu vida Personal más flow es más Internet 100 megas en tu casa Más flow flex Todo por 3.590 pesos por mes Más velocidad Más conexión Más entretenimiento Más diversión Pédilo ahora No lo pienses más Hoy cumplo 15 años haciendo el negocio de mi vida Tengo mi propia empresa sin estar sola y sigo creciendo Seguimos creciendo Seguimos creciendo Hacé el negocio de tu vida vos también Abrí tu franquicia Rimax Ni Barbie ni Oppenheimer A dos voces Sube el dólar El fondo presiona Y la campaña No se toma Vacaciones de invierno En vivo El canciller y candidato A diputado Santiago Cafiero Y el candidato a senador José Luis Sperd Además El debate Piquetes y protestas Frente a frente Alejandro Bodarde y Roberto García Moritán Otra noche caliente En el clásico de la política A dos voces Con Bonelli Alfano Hoy 22 horas Por TN Opa Play Foxyball le da una vida más a tus cosas Foxyball Uniones que resisten más Bet Warrior El sitio líder de entretenimiento online Deposite y retira tus ganancias en forma instantánea Registrate ahora Y accede a un bono de bienvenida del 200% en casino Bet Warrior Apuestas online ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque hay más vuelos directos internacionales Para que una callecita de Salta Se llene de brasileros Hay más destinos Hay más turismo Hay más Argentina Ella cobró el sueldo en Santander Ese mismo día En la app lo pudo ver Con un super préstamo Arregló toda su casa Desde el frente a la terraza Con lo que ahorraron pagando con tarjeta Lavaron flor de parrizada completa ¿Estás bien? Esta papa está cruda Santander Queremos ayudarte Era vetular, ¿viste? Todas las tardes Con Exquisita Merendar se convierte en Meren-dar Porque merendar Es dar Lo más dulce de nosotros Y compartirlo con quienes queremos Exquisita Es hora de merendar Y ahora también Merenda con la nueva chocolatada de Exquisita Probala Te va a encantar ¿En qué se parece Una copa de malbé canija Don Roble A un colchón Gani En que el placer Se disfruta con los ojos cerrados Colchones Gani Irresistiblemente cómodos Con modo discreto Mira tu home banking sin miedo Desde la app de BBVA Tus datos se ocultan Cuando tienes alguien detrás tuyo Qué lindo cuando la ves BBVA Creando oportunidades Nubos y Provence 3 Crea tu propio camino Y si durara más un impulso Y dejarte llevar Hacer lo que sí te antoja O ese instante De darlo todo Y si todo lo bueno Durara más Abón PowerStay Dura más Para disfrutar sin retoques Abón Mira de nuevo Bueno vamos a meternos a días de las elecciones Cómo funciona El sistema de boleta única electrónica Gonzalo contanos Cómo estás Fede Muy buenos días Bueno mira Vamos a arrancar mostrando la boleta única electrónica En realidad la máquina Que es la que hace la boleta única electrónica Y llamamos a pedirle Mientras vamos mostrando el aparato Al jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires Felipe Miguel Cómo le va Felipe Buen día Qué tal Gonzalo Cómo están Bueno Le queremos preguntar cómo funciona esto primero Porque estamos en una especie de sala de votación Donde se combinan Por un lado Allá Mira Adri Mostra Ahí es donde se va a hacer la votación Tradicional Con todo el boleterío De papel tradicional Y al mismo tiempo La elección concurrente en la ciudad Con la boleta única electrónica ¿Le parece que nos muestre primero Cómo funciona el aparato? Sí, así es A ver Esto funciona Esta va a ser una elección Justamente particular En ese sentido Que vamos a tener En una misma elección O en un mismo acto Dos elecciones La elección de las autoridades nacionales A través de la boleta tradicional de papel La boleta sábana Y la elección de las autoridades De la ciudad de Buenos Aires A través de la boleta única electrónica Uno entra al cuarto a esta sala ¿Qué es lo primero que hace? Uno entra al cuarto Entrega el documento Le dan un sobre Para ir atrás del biombo A hacer la elección de su boleta tradicional Para las autoridades nacionales Lo primero que uno hace Es que le dan el sobre Que es este Es como cuando vamos Mira Adrián Este es el sobre de Fede Que te dan cuando vas a votar históricamente Con este sobre te vas Atrás del biombo ese Exacto Que es el viejo cuarto oscuro Claro Y ahí tenés las boletas La pones en el sobre Traes el sobre Y lo depositás en esta urna Ahí haces el primer voto Te dan una boleta electrónica Vas a la máquina A ver vamos Vamos a mostrar Te dan esa boleta de acá Sí Mostrámosla bien Dice Esto es para la capacitación Es no válida Dice boleta única electrónica Girala a la cámara por favor Allá Ahí Al revés Al revés Para el otro lado Ahí está Esto es el cartón De la boleta única electrónica Así es ¿Qué hacemos con este cartón? Con este cartón Nos aproxima la máquina Lo coloca En la ranura A partir de acá puede Votar O por agrupación política Que sería La boleta completa O por categorías Uno por uno digamos Sí Si uno quiere Por ejemplo Vota por agrupación política Aparecen las categorías Uno elige Qué partido Y decide imprimir Y cuando imprime Ya imprime la boleta ¿No? O sea la boleta completa O sea Esto pareció a Córdoba En el sentido Está el voto a todo Bueno esa es la boleta completa Sin hacer corte de boleta Esto queda Como se ve Queda impreso La elección que se hizo Con esto uno se acerca Hasta Hasta la urna De la votación electrónica Se dobla así Se dobla la mitad Se chequea el troquel Que sea el troquel correspondiente Y se pone entonces En la urna De la ciudad de Buenos Aires Agarramos otra boleta Para ver cómo es la boleta Por rubro Porfa Vamos a acercarnos a la máquina Porque esto está bueno también Porque es la posibilidad De reflexionar Digamos Cargo por cargo A ver ¿Cómo sería? Abrite un poquito Así el camarógrafo Puede mostrar Vamos a hacer la votación Por categoría Si uno elige votar Por categoría Aparece la primera categoría Que es jefe de gobierno Si uno elige entonces Por ejemplo El partido de los artistas Después pasa a los diputados De la legislatura De los ciudadanos Los legisladores Puede elegir otra lista Y después los miembros De la junta comunal O los comuneros ¿Sí? Puede elegir otra lista Y ahí queda conformada Entonces la boleta Que uno eligió Claro Caso por caso A partir de ahí Cuando imprime Aparece esa selección Que uno hizo Bueno es interesante Un dato me parece Para resaltar Si puede Ahora volvamos A la primera parte A la home Digamos De esta web Con la cual uno vota ¿No se ha necesitado Otra boleta? Ah bueno No importa Acá está Bueno acá No importa Lo importante Que me parece Que vale la pena Destaca Que es la diferencia Con la boleta Única de Santa Fe Es que tiene vota todo Como Córdoba Que también Para algunos Digamos Cientistas políticos La posibilidad de Digamos De sostener La solidez Del partido político El que quiere votar Al partido político Completo No te permite Con mucha facilidad Decidir De qué manera Uno quiere votar Si uno quiere votar A toda una agrupación O si uno quiere hacerlo Por categoría Es como Vos lo viste Muy fácil Muy fácil Y la verdad Es que Muy rápido También El escrutinio ¿Cómo va a ser ¿Cómo va a ser En términos de tiempo Comparado con La otra votación Que es paralela? Bueno acá son Las mismas autoridades De mesa Van a ser primero El escrutinio provisorio De la elección nacional Y una vez que terminan El acta Del escrutinio provisorio Nacional Se hace el escrutinio provisorio De las autoridades De la ciudad de Buenos Aires ¿La máquina no te dice Enseguida Quién ganó? La máquina no dice nada No dice nada No, lo único La información está En las boletas La máquina Solamente sirve Para guardar La información Imprimirla Y guardarla En el chip Que está acá Muchas gracias Felipe Gracias Gonzalo Bueno Felipe Miguel Es el jefe de gabinete De la ciudad de Buenos Aires Entonces tenemos El cuarto oscuro Que es de cartón Grandote Acá van a estar Todas las sábanas Gigantes Papel Que después vaya uno A saber dónde queda Y en segundo lugar Tenemos la boleta Única electrónica Acá está Es esa de ahí Particular y desbuena Primero Evita el robo de boleta Esto es fundamental Porque le robás a uno Le robás a todos Y aparte acá Lo único que robás Es un papel en blanco Si querés robar Y en segundo lugar En términos de cuidado Al medio ambiente No se imprimen Papeles de más Imagínense que Cuando uno manda Imprimir boleta Un partido Que después saca 1% de los votos Queda un remanente De papel Y eso significa Árboles talados Descartes Etcétera Con lo cual La realidad es que Los beneficios Que tiene la boleta Única En este sentido Electrónica Están a la vista Y por último Destacar lo que les decía Está la posibilidad De hacer el vota todo Y esto tiene mucho Que ver con un debate Que hay Hay quienes creen Que la posibilidad De siempre hacer El corte de boleta Atenta contra la unicidad De los partidos políticos Fuertes Como pasa En los países desarrollados Bueno Acá uno tiene la chance De votar al partido completo Con un solo clic Clarísimo Gonzá Gracias